qué tal amigos cómo están soy juanma y bueno pues estoy con cristian bradet diseñador de juguetes cómo está escrito muy bien gracias y ustedes qué tal maravilloso ven esto que está en la mesa pues ahorita nos va a platicar así es que no se despeguen de juegos juguetes y coleccionables qué tal amigos cómo están bueno pues como ya vieron estoy con cristian que es ingeniero me dijiste ingeniero qué no diseñador industrial industrial bueno entonces es mejor que un ingeniero me van a colgar los ingenieros ingeniería de producto entonces me toca hacerle ingeniero a veces eres doble que bueno para la gente que no te ubica que no te conoce cristian es una persona muy importante en el mercado de los coleccionables aunque la gente no no te ubica pues tú has estado a cargo de muchas de estas cosas que están aquí en la mesa nos puedes platicar un poquito quién eres a qué te dedicas para los que no saben todavía pues yo me dedico a hacer juegos y juguetes es una de las cosas que me gusta diseñar y que llevo 15 años haciendo él hace juegos juguetes y también coleccionables aunque no lo crean y luego es maravilloso porque nos empezó a decir mira yo he trabajado en esto y colaboré en este diseñé este diseñé que empezó a sacar cosas de la mesa no ya no cabe más ahí le paramos porque no cabe más pero la gente nos ha preguntado muchísimo me gustaría empezar con eso cada vez que hacemos un programa nosotros tenemos un programa los lunes donde hablamos de juguete vintage juguete retro y todo mundo nos pregunta por estas preciosuras que tienes aquí nos puedes platicar qué son pues aquí tenemos los primeros holocuns de bimbo antes de los holocuns existieron los que se llamaban los olorocos y después y salieron estos que se llamaban los holocuns que estaba de hecho el nombre surge de un juego de mesa que inventé que se desarrollaba en el planeta holocun les gustó mucho el nombre en bimbo y entonces en vez de llamarles olorocos como los que existían antes decidieron llamarle holocuns y bueno leí un poquito de la historia se supone que llega un meteoro y no sé qué tantas cosas pasan la olorroca que ahí la todos tienen olor y la olorroca es lo único que no huele pero brilla en la oscuridad y está maravilloso y luego de ahí sale toda una historia y hasta una serie hubo de cinco capítulos basada en esto no sé si fueron cinco capítulos si fueron cinco si fueron como cinco capítulos y luego hicieron otros un poquito más largo de otras generaciones de holocuns que salieron después en las que de hecho yo ya no participé en esos yo participé en la primera generación y colaboré en la segunda generación que de holocuns y hice una tercera generación de holocuns pero que no salió al mercado que eran holocuns musicales ok o sea además tenían musiquita y todo el rollo si los diseñé todos hicieron esculturas de todos y este y esos bueno no se hicieron escultura de tres y esos no quedaron y este salieron más bien los holocuns marinos ok o sea como que cambiaron ahí fue una temática que se manejó y luego salieron los espaciales y varias cosas y este en esos no colabore pero pero en esto sí y luego nos comentabas fuiste el co creador junto con alguien más fuimos cuatro colaboradores y de hecho te platicaba que es de los pocos juguetes en donde si salen nuestros nombres los cuatro colaboradores y tú agarras una tarjeta de holocuns aquí en esta esquinita ahí va a aparecer este ingrid garcía gabo aldana aparezco yo y aparece un amigo que es gabo gedobius aquí aparecen nuestros nombres es maravilloso porque él es la primera vez que se le reconoce al diseñador bueno tal vez una de las pocas veces no la primera pero una de las pocas veces que le reconoce al diseñador que estoy involucrado sí sí es de hecho creo que el único caso que tengo yo claro que recuerde en donde aparece mi nombre en mi producto además diseñaste la figura y te tocó hacer el arte del de las tarjetas de cada una de tus figuras sí 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 la ilustración digamos que éramos cuatro diseñadores y la primera generación son veinte figuritas diferentes entonces te puedo decir que el que yo ilustré y diseñé fue este 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 de acá este de acá este de aquí este este que es vaciadísimo porque vive adentro de una nuez por eso hasta sí es muy tímido este entonces está dentro de una nuez y las plantas de acá y a este también este también y otro amigo gabo hizo este hizo estos de acá de hecho algunos de los más padres los hizo él en mi opinión y hizo este también hizo estos de acá luego estos son de otro y así creo que me faltan un par de hecho ahora estoy viendo que faltan algunos hay y como como dos por ahí así pero entonces tú empiezas a diseñar esto con bimbo me podrías explicar o platicar un poquito cómo es el proceso de que tú puedas acercarte a una empresa para diseñarle juguetes ellos te contactan tú los buscas es mutuo en específicamente estos juguetes salieron con una compañía mexicana bueno la compañía mexicana que los desarrolló para bimbo se llama martins toys y ahí yo literalmente era un empleado y fue mi primer trabajo de diseñador de juguetes recién salido de la universidad es más me titulé y llevaba como seis meses haciendo mis prácticas profesionales ahí con ellos ok yo sé esto fue por parte de una empresa para la que tú trabajabas a ver es un un godine es como nosotros somos godines de juegos totalmente he sido godines varias veces en mi vida ahorita no pero en aquel momento esto fue como en el 2004 2005 este estuve con ellos y de hecho era su coordinador de innovación maravilloso entonces esto es tu primer trabajo luego de ahí de lo que tenemos en la mesa cuál fue el siguiente paso que tú diste vinieron muchas cosas que son rompecabezas en estireno que surgen de una tarjeta entonces por ejemplo de la película shrek 2 hice el castillo aquí está armado y se hizo cuando salieron los camioncitos de bimbo salió un juego que se llamó bimbópolis y entonces me tocó hacer la villa digamos donde que se usaba para el juego estos estos que son unos darditos este pegajosos que de hecho aquí ya se pegó uno a la mesa mira ahí va y se pegan en el cristal no se pueden pegar en el cristal todos estos dardos que se llamaron space shots también me tocó desarrollarlos y uno de mis favoritos es más considero que es mi juguete favorito en en tema de jugabilidad es este de acá que es una piecita que salió con barcel en el 2009 2010 y salió con transformers 2 y bueno este juguete hace mil cosas incluso por aquí de hecho tienes un prototipo que se hizo de ese juguete antes de salir al mercado con el que hice varias pruebas de espesores calibre si se rompía o no se rompía y aquí está este juego y este juego es padre bueno que además nos estaba él explicando que este juego se sacó con la licencia justamente de transformers porque hace o sea se transforma en en mil cosas y estaba jugando con conmigo y con bueno aquí estaba Bernardo estábamos viendo platícanos un poquito cómo de en qué se juega o sea cómo lo puedes jugar cómo inicia el proceso primero para hacerlo cómo lo desarrollas y qué es todo lo que puede hacer fíjate que este juguete se me ocurrió manejando una vez de acapulco a la ciudad de méxico entonces me habían dado la tarea de hacer un juguete que fuera mucho más atractivo que un taso no no que es obviamente es la competencia directa sabritas de barcel y entonces este yo llevaba ya fácil un año pensando en ideas y cuando se me prendió el foco venía manejando en la carretera y literalmente casi casi llegando a la ciudad corrí a mi oficina agarré un pedazo de plástico y me puse a recortar la pieza e hice pruebas las primeras obviamente no funcionan como generalmente sucede y este y finalmente después de unas semanas de trabajo pude llamarle a la gente de bimbo y de barcel y decirles oigan creo que tienen que ver esto esta pieza hace unas cosas excepcionales es para mí como una especie de lego si lo quieres ver porque puedes construir muchísimas cosas puedes llevar arte y vuela brinca gira y ahorita es más te puedo enseñar algunas cosas que hace si tú tienes como me voy a ir de no me voy a ir de menor a mayor la pieza solita viene así suelta este es su empaque como salió en la promoción si viene con su bolsita que es una barrera de olor para que no se en realidad estas cosas no huelen pero es una protección adicional que ellos tienen en sus estándares para que este incluso no se vaya a mezclar esto con las papitas entonces viene así vienen así las dos piezas y ensamblas un lado con el otro y eso le genera una resistencia se vuelve como un arco un tensor exactamente y tiene un pivotito aquí en el centro muy pequeñito que de hecho aquí si se alcanza a ver ajá ahí se alcanza a ver con el pivotito y atrás también que eso es lo que le da como la estabilidad de la pirinola eso hace que esto pueda girar ajá efectivamente ahí va la mesa no nos ayuda mucho por las líneas pero a ver va de nuevo jiji salió volando ahí va está bastante bien bueno entonces eso permite que el juguetito sea como una pirinola pero no sólo eso esta pieza aquí del centro es más pesada que esta grande de las orillas entonces eso la vuelve ligeramente aerodinámica entonces esta la puedes aventar y vamos a ver si le dimos a la luz ay no le dimos a la luz ahí estaba muy cerca ya se fue o sea esta estrella ninja también primero es iba a decir spinner pero no para que no pueda no pueda lastimar o sea los picos están por dentro y por fuera es completamente liso no está muy está súper bien ok entonces la primera es pirinola no es pirinola pero bueno gira el segundo es que puedes este jugar a los ninjas con esta cosa porque vuela luego el tercero es el tercero es a ver vamos a agarrar aquí algo y vamos a ver si no es que vamos a alguien se preguntara eso que chiste tiene hay unas hay unos hay una así como una rueda hay unos lugares en donde tú puedes ir que son bajadas muy pronunciadas y puedes jugar a ver cuál de ellos llega primero hasta abajo no que eso también es como un extra quiero algo con ah ya tengo algo aquí ya se va por otras cosas pero es es padre porque es un 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 ah mira ahí va la caja ahí va ahí va ahí va ahí está ahora sí se pueden jugar carreritas como se jugaban con los hasta con los mismos hot wheels no que los dejabas caer así hasta que se quedaban sin color ahí abajo y sin llantas y todo con son dos de hecho son dos piezas las que se hacen para armar este y así cuando es rueda si lo pones en esta dirección así mira checa se vuelve un shooter ok también disparas las piezas pero no acabas ahí no 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 por ejemplo aquí tenemos esta estrella que si la separas checa se vuelve un resorte también está padre eso puedes jugar a ver quién llega más lejos y hemos encontrado mil opciones es como o sea cuántas opciones tiene el lego pues las que tú quieras no entonces esta piececita con un solo módulo puedes hacer mil cosas y ahora ahí te va este bota soy remaleta a ver ahí va soy muy malo además con la zurda pues ni como ni con la derecha tampoco es chafísimo eso así ahí está va si se separa pierde pierdo yo échale qué tranta porque además él sabe cómo votarlo él hizo pruebas con esto y es la primera vez que lo agarró soy el que lo inventó de entrada él lo inventó es una patente es más me atrevo a decir que es la patente de la que estoy más orgulloso algo que estaría padrísimo que esto lo pudieran volver a traer al mercado porque además es un juguete que de los que ya no hay muchos o sea mucha gente ya no le apuestan tanto a la creatividad del niño si estaría genial que volvieran a salir entonces si a alguien de alguna industria le interesa pues lo sacamos porque además estos son unos procesos industriales muy sofisticados se llaman troqueles de doble acción para poder lograr estas piezas y entonces tienen que ser unos volúmenes muy grandes para poderlos sacar al mercado o sea estamos hablando millones de piezas además platicando hace ratito que todavía no entramos en la cámara nos dice que tiene inclusive variantes de estas cosas tengo unos que no han salido al mercado o sea unas variaciones de este que además están registradas deja de que estén registradas que qué bueno que lo están sino que si con esto puedes hacer lo que haces con algo que tiene una variante puedes hacer más cosas sí 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 entonces alguien yo me quedo pensando o sea hay variaciones que no han salido al mercado entonces alguien que quiera algo diferente pero que funciona igual lo puede tener exacto que además hablábamos hace un ratito de las posibilidades que tiene un juguete o puede llegar a tener un juguete si lo ves con un pensamiento lateral no y bueno sería interesante saber si hay niños que tienen esto todavía porque sé que hay gente que lo tiene pues que nos platiquen ahí en los comentarios qué más se puede hacer o qué más han hecho porque nos comentas que además hay infinidad de videos en youtube no de gente que hace cosas con esto me encontré algunos videos de youtube de niños que inventaron incluso un frisbee contando como 15 o 20 de estos los los hacen una cadena y se los empiezan a aventar ellos pero como a 30 metros de distancia entonces sí 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 es o hacen estructuras y entonces lo juegan a deshacer la estructura aventando aventando otra ficha igual como frisbee y puede ser incluso hasta pencil top o sea tú aquí le pones un un este un lápiz y se queda así prensado no o incluso vi que como botón ropa así me a ver si me sale como botones ya no te picas con este a ver este creo que no me está saliendo a no sé tú le puedes hallar a lo que sea es es interesante porque te permite generar más opciones yo estos hace un ratito ya los mencionó estos darditos pero me comentabas a mí cuando los estaba sacando que fue un proceso muy padre porque trabajaste prácticamente solo con esto bueno con alguien más pero tú dices el diseño es muy padre cuando en un proyecto tienes este mucha participación y que dependa de ti porque entonces sale como a ti te gusta no actualmente es muy raro ese tipo de proyectos generalmente es una cosa multidisciplinaria y si no te gusta lo que hizo el otro muchas veces te tienes que aguantar no un poquito porque este así así son los procesos no es una cosa de paciencia en realidad y entonces este tipo de proyectos se vuelven muy jugosos muy muy sustanciosos en ese sentido porque se vuelve como una obra de arte tuya tú tú lo haces desde el principio hasta el fin entonces aquí te permitió arte me tocó hacer el arte de todos estos y la única colaboración que tuve fue un poquito para sacar las piezas individuales o sea la estructuración de la pieza en algunos o sea aquí no sólo hiciste el diseño el color y todo el rollo sino inclusive hiciste las primeras piezas de cómo se iba a ensamblar prospecciones y todo sí 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 y en realidad aquí no estoy yo no inventé el hilo negro de este tipo de juego ya existían dardos pegajosos pero no existían de esta manera cómo me dijiste que se llama este proceso este cuando ensamblas como el castillo son son este son troqueles en estireno pero son troqueles de doble acción le llaman eso significa que hay una hembra y dos machos uno que corta está está la pieza de estireno digamos aquí tengo un ejemplo vamos a sacar de aquí una una tarjeta y ya está también cortada y eso es importante porque se puede ver de aquí salieron las piezas entonces aquí lo que sucede es que entra la pieza de plástico un punzón corta la pieza queda acá la pieza recortada pero luego necesita ver un segundo punzón que lo regrese a su a su lugar y entonces es una tecnología muy sofisticada de hecho no hay nadie en méxico que lo que los que lo tenga eso no se hace en méxico no y de hecho son solo algunas fábricas contadas con los dedos de la mano en el mundo que lo que lo pueden hacer wow o sea entonces el mercado bueno yo tenía como seguramente muchos de ustedes juego amigos tenía la idea de que todo este tipo de cosas se compraban en japón así como con una distribuidora japonesa clandestina y decía ok se ve bien padre le voy a poner el logo de bimbo y ahora los voy a los voy a poner en mi en mi pues en mi producto no le voy a poner barcelo le voy a poner coca cola bueno coca cola es más complejo pero le voy a poner el logo que sea y ahora los voy a meter en mis productos y los voy a comercializar en méxico no funciona de esa manera no no pues mira aquí está el no habrán habrán casos en donde quizás personas de esas compañías van y compran algo directo o algo que ya existe pero en méxico existe mucho talento y hay y hay personas que les interesa desarrollar este tipo de cosas y entonces me ha tocado colaborar con ellos ahora esto hace ratito lo estaba armando porque estaba semi desarmado en una bolsita y nos comentabas este es el estadio de fútbol tal vez el más pequeño del mundo como llegaste a ese diseño ese juguete de estadio de fútbol pues haciendo pruebas y todo además tenía que quedar resuelto en una tarjetita de este tamaño entonces era ese fue el reto hacer un estadio de fútbol que saliera de una tarjeta del tamaño de una credencial o una tarjeta de crédito pues es más pequeña que una tarjeta de crédito realmente es más pequeño ajá trae una dos tres tres laminitas pero son muy pequeñas pero es uno solo o sea este es por ejemplo la estación de policía tal vez adentro viene la escuela o una tiendita pero de una sola tarjeta de una sola sale cada uno de estos ok o sea aquí vienen tres piezas ajá ahí vienen tres casitas digamos ok está bien interesante el proceso es el mismo que este de acá o sea igual es la misma máquina sí exactamente bueno y estos de acá los holocuns bueno esto es otro proceso que se llama inyección de plástico entonces aquí entra el plástico muy caliente un molde se enfría sale la pieza ya luego se decora de manera manual con unos escantillones para que siempre salga igual sí le ponen realmente una como una plantilla y estos vienen con esos no estos son estos son unos stickers que también eran de olor rasca huele se acuerdan de los famosos rasca huele nosotros sí los demás pues los niños chiquitos no pero si no se acuerdan eran como unas calcomanías que les rascabas y olían a limón a fresa fruta ajá así es y entonces todos estos tienen diferentes olores y están esos olores tanto en las tarjetas como en los stickers o sea el nombre olocun viene por olor viene de olor y kun porque me sonaba que era así como moon y entonces dije pues esto es en el planeta olocun ok ese nombre te vino en una no sé una tarde de verano tomando el sol en la playa donde te llegó ese nombre y qué significaba para ti en ese momento pues estaba haciendo todo el tablero y había muchas cosas y muchos nombres inventados en el en el tablero incluso había algo así como el palacio de perfumius el palacio de perfumius que quien sabe como la llevaba ahí perfumius adentro para tener ese nombre pero el caso es que estaba ese nombre y al final había algo que puse me acuerdo que era así como ministerio de olocun y era como el lugar de donde partían todos los olocuns y este y ese fue el nombre que les llamó mucho la atención y por eso se quedó finalmente la colección con ese nombre ok luego además de todo ustedes ven aquí tiene un montón de cosas pero ha diseñado muchísimas más ya ha participado en muchas otras cosas seguramente se irán enterando poco a poco con estos vídeos pero algo 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 muy muy pues sí es interesante saber que tú no tienes todo lo que has diseñado no es muy raro porque la mayoría de la gente y tú lo decías cuando llegamos nosotros aquí sé que esperabas ver así como una juguetería con todos mis diseños pero no no es así no 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 yo a mí me gusta vivir más austero minimalista y entonces no te llenas de cosas o sea si yo tuviera una muestra de cada uno de los juguetes que he diseñado con los que he participado necesitaría otra casa para para llenarlo de esas cosas y sobre todo porque luego te quieres tener quizás variaciones no entonces aquí tengo el de que salió de este color el que salió de este otro la versión tal ahorita realmente me me este incluso hay hay juguetes que no tengo ahorita por ejemplo todos los juguetes de cars que salieron de control remoto van a salir como 12 diferentes y este y yo ahorita no tengo ninguno los que tenía los regales además es como desprendido de ciertas cosas bueno si tenía unos pero vea los regalé porque tú tienes tus planos o sea tú tienes tus diseños en tu computadora y todo ese es como tu recuerdo sí muchas veces realmente el recuerdo se queda acá porque el plano pues nunca va a ser igual al juguete físico pero sí es es una es una cosa que más bien queda guardado en en tu memoria como que qué porcentaje cambia tu diseño en la computadora a tu diseño ya en una pieza de juguete depende del tipo de juguete una figurita de este tipo es muy parecido lo que yo diseño a lo que sale al final quizás un juguete que no se parece tanto es es muy difícil por ejemplo inflables cuando diseñas un inflable tú puedes simular el inflable en la computadora pero a final de cuentas es a final de cuentas ese diseño se transforma en una plantilla que luego se sella y luego se infla y la cosa inflada puede no verse como lo que tú diseñaste te haces ajustes y lo vas puliendo y acaba quedando algo que ya porque ese problema se enfrenta a muchas cosas no por ejemplo cuando tú haces una estructura muy grande que al final se tiene que despiezar para poder ensamblar tienes que hacer el despiece muchas veces en tu computadora pero son 3D un inflable tiene que ser plano por fuerza porque se va a cortar en plano si empieza plano y muchas veces son unas uniones muy complejas de hecho es una de las cosas más complejas de diseñar como experiencia de juguetero de lo más complejo es hacer es inflables porque nunca tienes una certeza de cómo va a salir la figura final hasta que lo fabricas para que te des una idea de qué tan complejo es un inflable en una pelota que tiene muchos gajos las uniones son más duras que las partes donde no hay uniones y eso hace un efecto como de alambre interno entonces si tú haces un desarrollo de una pelota inflable como que este matemáticamente te da el desarrollo de una pelota te va a salir ovalada entonces tienes que hacer un ajuste visual porque va a salir ovalada porque estos alambres como que te estiran hacen el efecto de estiramiento entonces tú tienes que hacer la pelota chata diseñar la chata para que a la hora de inflarse quede ya redonda por decirte algo ok no me acabas de abrir los ojos por si esto o sea mi cabeza está maquilando conforme hablas y me quedé pensando bueno sí porque si haces los gajos como como muy cóncavos o diseñados para hacer cóncavo cuando la infles eso te va a dar más área de llenado de aire y se va a hacer un balón de fútbol americano literalmente va a ir hacia esa forma pero si lo haces plano cuando lo inflas esa misma presión va a forzar que el centro se expanda y quede circular sí y no sólo eso los polos que son unos en las pelotas inflables tienen los gajos y tienen este los polos son unos unas secciones redondas simplemente si tú haces muy chiquita esa ese polo entonces se te hace un chipote y si lo haces muy grande se también se te hace chato entonces tienes que hacer el polo exacto para el calibre de plástico que estés usando wow o sea es yo sé ya me quedo así como wow yo pensé un programa de inflables es que sabes que de cualquier juguete porque al final de cuentas eso también lo puedes traspasar al juguete uno uno cuando compra un juguete una pieza dicen ok hicieron este molde en arcilla o en cera o en lo que sea de ahí lo sacaron a un molde en acero y luego de ahí hicieron 55 millones de piezas o sea no es cierto atrás de ese proceso hay como 150 mil cosas que no sabes sí hay hay muchas cosas que tienes que ir resolviendo en el camino y por eso muchos de estos proyectos sobre todo cuando llevan arte de alguna película se hacen con mucha anticipación cualquiera que cualquiera de ese estilo lleva por lo menos un año esta cuánto tiempo antes se hizo más o menos un año como un año o sea para que tú pudieras también supongo que tú metiste el diseño de los transformers dentro de este mismo o sea no nada más diseñaste la pieza diseñé en este caso también fue otro ejemplo de una experiencia muy interesante de colaboración de arte ¿no? alguien hizo las películas hizo el arte de las películas lo hice la pieza e hice la adaptación del arte a la pieza que es mejorable algo que no me acabo de convencer del todo en este juguete es que el robot queda muy chiquito al centro y pues bueno esto aunque tiene muy buena resolución casi fotográfico es muy pequeño entonces casi no se nota el detalle del robot se pierde entonces yo personalmente yo hubiera ocupado para esta piececita otro tipo de arte otra licencia no hubiera usado transformers bueno en algún momento ya te das cuenta que de tantas cosas que puedes hacer con él si se adapta a transformers pero si podría ser como para muchas otras licencias no si se adapta conceptualmente si se adapta a transformers pero específicamente estas películas de transformers no son como la caricatura que son muy muy este muy definidos no los contornos los transformers son como que el camión de basura no o sea tienen tantas cositas que se ve como el camión de basura con un escudo por aquí por allá entonces este eso hace que sea muy difícil manejar el arte en escalas pequeñas crees que si los hubieran hecho con las caricaturas o sea con el arte de las caricaturas serían te hubieran convencido más sí porque no los hace retro estuviera hubiera estado padre una versión retro aunque aquí se quería aprovechar la licencia de la película si podría también es que bernardo está atrás de la cámara y él también opina así como oye podría estar padre que uno uno fuera el brazo y acá otro tuviera la cara y otro tuviera a lo mejor una pierna y el tórax si pudieras armar tu propio transformers no así como optimus prime grandote sí creo que esta pieza en específico hubiera sido un poquito complicado pero si si se si se habría más nitidez de hecho después hice algunas algunos este ejemplos de esta de esta pieza trabajando otras licencias y se veía muy padre por ejemplo angry birds se veía increíble y este eso lo estaba proponiendo para una compañía y finalmente ya no tuvieron la licencia de angry birds entonces se quedó en el cajón la propuesta bueno también supongo que igual que cualquier profesional que se dedica a hacer algo lo que sea llega un momento en que trabajas como como mucho y a la mera ese pero ese proyecto no llega o no termina de cuajar y bueno empiezas a almacenar también trabajo pero que también te ayuda mucho porque al rato te dicen te piden algo que ya diseñaste y dices así ya lo tengo no eso solo le pasa a los perdedores chale ya me dijo perdedor no me pasa eso diario o sea eso sí es el pan de cada día de cualquier diseñador y de cualquier este persona que esté en industrias creativas no todo lo que hace se hace te cuesta trabajo dejar de diseñar o sea aquí tu cabeza de repente dices no ya o no has llegado a ese punto decir no hoy hoy la voy a mantener en blanco no voy a estar pensando en diseños puedes hacer eso cuesta trabajo pero si es parte de la salud mental hacer cosas diferentes no a mí personalmente me gusta hacer otro tipo de cosas que a veces no tiene nada que ver con con diseño de juguetes también para para inspirarme entonces me gusta pintar me gusta tocar la gaita escocesa ajá o eres la primera persona que conozco que toca la gaita y el sí también somos poquitos en méxico que tocamos la gaita y o música en la computadora que a veces la combino con los juguetes por ejemplo de los juguetes que tenía de rey mono había 20 personajes y cada personaje tenía su canción y la podía y la puedes escuchar hasta la fecha la puedes escuchar en youtube están ahí ajá y yo compuse esa música eso es eso es eso es padrísimo y la verdad a mí me gusta mucho meditar entonces dedico bastante tiempo a la semana a meditar para que vean amigos que la gente que diseña juguetes también tiene una vida o sea no 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 es como de así juguetes que digo debe ser maravilloso no estar inmerso en este mundo que además es muy difícil tú lo dijiste hace un momento el mundo del juguete las jugueterías con todo este rollo del diseño y demás es difícil pero debe ser padrísimo no al final cuando ves algo así dices ajá yo lo hice sí ahora te voy a contar algo para que veas que ambivalente es la vida la primera vez que vi uno de estos en la calle fue un niño estaba en el centro me acuerdo en la calle de regina también estaba muy pequeño el niño pero entonces sacó esto de las papitas y yo así de wow casi iba a sacar el celular no me acuerdo si tenía cámara mi celular pero estaba así quiero ver que va a ser el niño con el juguete y entonces se le queda viendo así da como tres pasos y hay una coladera y estaba así por echarlo a la coladera y yo así de no llegué así de niño no no espérate espérate estaba muy chiquito tendría dos años y medio y estas estas cosas son como para niños de cinco o seis doce años no entonces este llegué le dije no no espérate mira ve te lo voy a abrir te lo voy a armar mira lo que hace hace esto esto y ya se quedó el niño así como de cómo sabes esto este y él y este y ya se quedó jugando con él pero o sea prácticamente el primer juguete que sale de esto me tocó ver cómo se va la coladera a la basura que no hay que tirar la basura en la calle y menos en la coladera lo se tapan y hay inundaciones en la ciudad luego nos quejamos pero pero qué padre no porque al final le enseñaste a un niño a que pudiera jugar con eso sí sí el chiste es encontrarle usos o sea cuántos niños no ves que juegan con con el envase del refresco y se inventan cosas hay que hacer eso con 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 las cosas o sea encontrarles un segundo uso cuántos no usamos un frutzi con la bicicleta no todos no no quería decir la palabra frutzi pero sí el frutzi en la bici el frutzi doblado para que sonara como motocicleta no exactamente y le dabas le pedaleaba un ruidero un escándalo en el parque pero sí oye cristian pues la verdad es que no no sé ni ni por dónde agradecerte por cuál de todos yo creo que por todos eh que nos hayas enseñado todo esto todavía tenemos varias varias cosas más que queremos platicar contigo con gusto yo feliz de que vengan no pues padrísimo pero para que la gente que está de ese lado también eh vaya conociendo cómo es este este asunto de diseñar de ese lado de los lados de la cámara del otro lado de en allá en el youtube no que que conozcan y que también se den cuenta que en méxico se hacen cosas que son muy bien hechas muchas colecciones de de este tipo de 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 promocionales por ponerles un ejemplo o ponerles un nombre de promocionales eh es una cultura de de la colección tan grande en este país y es diseñada por mexicanos o sea y es hecha en méxico o o o por empresas que están trabajando en méxico entonces pues muchísimas gracias cristian gracias a ustedes y espero poderlos ver pronto otra vez muy pronto vamos a estar aquí con cristian para que nos enseñe todo lo más porque no tienen ustedes una idea todo lo que ha hecho entonces pues le quiero agradecer a bernardo que está allá atrás en la cámara que también ahora sí hizo preguntas muchas muchas gracias y yo soy juanma y quédense pendientes de este video compartanlo compartan todo lo que tenemos acuérdense que tenemos más menos dieciocho a veinte programas eh eh cada semana en el canal de youtube y que bueno pues esta comunidad ha crecido impresionante muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de juegos juguetes y coleccionables adiós